De las experiencias más incómodas que hay es cuando tenemos que lavar el baño o hacer aseo en nuestra casa y escurrir la trapeadora es la peor pesadilla. Huele maluco, a veces las manos no nos alcanzan porque es muy gruesa la trapera o con los químicos que aplicamos podemos hacernos daño, pero eso hoy va a acabar porque hay un producto que está causando revuelo y es el trapero mágico 360, por aquí se los voy a mostrar y esperen para que vean lo que tiene adentro. Entonces miren les voy a mostrar lo que tiene esta caja mágica porque de verdad este producto hace magia, tenemos por aquí un mango fijo, un mango retráctil con su base, tenemos la cubeta con su punto de centrifugado, el trapero y además viene con un repuesto, entonces viene súper completo, punto de centrifugado, este agujerito que vemos aquí es para instalar un jabón líquido de frasco pequeño. Tenemos este punto de fuga para no tener que cargar la cubeta cuando está muy pesada y además este manguito que la podemos transportar muy fácil, ya les voy a mostrar cómo se ensambla. Es muy fácil, tenemos aquí nuestro trapero, nuestra base, con un poco de presión se ajusta, ahí lo tenemos, nuestro mango retráctil tiene un seguro para poder darle el largo que necesitamos, lo ponemos de nuevo y lo que vamos a hacer aquí es aflojar un poco esta tuerca, introducimos nuestro mango retráctil, ajustamos y lo tenemos casi listo porque con nuestro mango fijo que es el que nos va a dar un poco más de altura, simplemente con un poco de presión, ajustamos y ahí estamos listos para trapear. El mecanismo es muy fácil, ya les voy a mostrar lo único que tenemos que hacer. Entonces miren, vamos a desasegurar esto para que nuestro trapero pueda hacer su trabajo y vamos a ensamblarlo con el punto de centrifugado. Una vez lo hayamos pasado por el agua, sacamos y aquí repetimos el proceso. Aseguramos de nuevo y está listo para trapear. Así de fácil, este trapero mágico 360 hace el trabajo sucio por ti.